He terminado el mousse, debo decir que es divino. Mousse de limón. Una tajita de agua la ponemos a punto de hervir. Un sobrecito de gelatina. Le doy vueltas. Voy a echarle un vaso de leche de soja. Voy a echarlo ya a enfriar. En este recipiente, uno así. He hecho aquí un poquito de frutas del bosque, que siempre queda fantástico. Terminado el mousse de limón. Y la nata, con un puedo decir que es divino. Mi virgen la del pilar. Y...